Underrated Entertainment y X Entertainment presentan Sábado 3 de Julio llegan a Sacramento, California con todos sus éxitos Perdidos de Sinaloa Si en su gira ni tan perdidos 2021 Los perdidos de Sinaloa Yo voy a amarte hasta el fin de mis días Voy a llenarte de besos y carizas Además grupo agrado Los de la perrada Y prendiendo el ambiente llega la banda la legítima de la bahía Puertas abren a las 3 Más informes y reservaciones Manda texto al 916-607-2410 Adquiere tus boletos en tiquetón.com y lugares de costumbre ¡No te lo pierdas! Sábado 3 de Julio en Sacramento Los perdidos de Sinaloa